¡No están solos, no están solos! Muy apreciables compañeros y compañeras de las 756 organizaciones sindicales que integran la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, ITF. Una vez más, me he muy grato enviarles un saludo fraternal con mi deseo de éxito total para todos los trabajadores que ustedes, 1.200 delegados de 155 países y 756 organizaciones sindicales, han venido desarrollando en su 42 Congreso Internacional en la Ciudad de México. Con todo interés y satisfacción, hemos visto que con vigor y claridad han planteado a ustedes verdades importantes en torno al estado de injusticia y persecución que prevalece en las relaciones laborales en México contra todos los trabajadores mexicanos y específicamente contra los sindicatos independientes y democráticos. Nuestra congratulación por ello, pues quiere decir que los sindicatos democráticos e independientes de México como el minero y el electricista y entre otros muy importantes hemos caminado por el camino correcto de resistir y combatir las agresiones que desde el actual gobierno federal y desde algunas empresas antisociales se han venido lanzando desde hace varios años. Ustedes y nosotros hemos confirmado que lo que daña a uno, nos daña a todos por la solidaridad que nos han manifestado en estos días de deliberaciones de su 42 Congreso Mundial. Igualmente, vuelvo a felicitar al compañero Benito Baena Lome, dirigente máximo de la Alianza de Transviarios de México, organización sindical y democrática de gran tradición de lucha que ha hecho y sigue haciendo historia por haberlos convocado y reunidos a todos ustedes, dignos representantes de los trabajadores del transporte en el mundo. Aunque no pueda estar con ustedes físicamente presente en esta importante marcha de hoy, mis compañeros del Sindicato Nacional de Mineos me tienen perfectamente bien informado de tanto de los trabajos importantes de su 42 Congreso Mundial como de las acciones y declaraciones solidarias que nos han externado en estos días. Un abrazo cordial a todos ustedes, compañeros trabajadores transportistas del mundo. Les dije el viernes 6 de agosto que ustedes, como trabajadores del transporte, están situados en una coyuntura social privilegiada como testigos y protagonistas de calidad para observar claramente la grave crisis económica y social que está ocurriendo en el planeta entero. Son ustedes intermediarios que acercan a unos pueblos con otros, a unas economías y otras. Por lo tanto, no ignoran cómo los poderosos de la economía y del poder político atentan contra la libertad y la autonomía de los sindicatos, especialmente los democráticos y contra los derechos humanos fundamentales de los trabajadores. Reitero que tanto los trabajadores mineros como a los electricistas que igual que otros gremios dignos que luchan por sus derechos, como los compañeros sindicalistas de la aviación, seguimos sufriendo agresiones perversas de todo tipo. A los hermanos electricistas este gobierno los ha privado de su fuente de trabajo y los ha echado a la calle de un plumazo burocrático, de corte fascista, a 44 mil trabajadores y a más de 20 mil jubilados. A los mineros metalúrgicos y cedrúrgicos de México durante más de cuatro años nos han agredido físicamente con acciones criminales, con homicidios industriales, con ilegales embestidas judiciales, con atentados contra nuestra organización sindical minera porque quieren y pretenden desde el gobierno y esas empresas antisociales que nos pongamos de rodillas para que les pidamos permiso para existir como organización sindical. No lo han logrado ni lo lograrán. De eso tengan ustedes la mayor certeza. La solidaridad que ustedes nos han demostrado se viene a sumar al apoyo que, por su parte, nos han otorgado las más importantes y poderosas organizaciones sindicales internacionales. Ellas, como se los decía el viernes 6, son los Unistead Walkers de Estados Unidos y Canadá. La Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, la FITIN, la Federación Internacional de Sindicatos de la Química y la Energía, de la Minería y otras, la ISEM, así como numerosas organizaciones mundiales y nacionales de más de 100 países. Hoy se suman ustedes generosamente a esta gigantesca constelación de agrupaciones y nosotros les manifestamos nuestra mayor satisfacción y solidaridad por este hecho. Sabemos que entre las conclusiones finales de su 42 Congreso estará una fuerte expresión de solidaridad, apoyo y alianza hacia la lucha de los trabajadores mineros, los electricistas y de aviación. Nos congratulamos por ello. Pueden ustedes confiar plenamente en nuestra solidaridad total hacia ustedes y sus luchas por la autonomía y por las libertades sindicales, así como por los derechos fundamentales de los trabajadores, como por el derecho de la huelga, que es universalmente consagrada como uno de los más grandes recursos que cuentan los trabajadores para resistir a los sectores patronales que sólo ven como meta la injusta ganancia y el desmedido lucro con que pretenden atropellar la dignidad de los trabajadores. Un abrazo cordial a todos ustedes, compañeros y compañeras. Regresen a sus países sabiendo que en México tienen a trabajadores amigos y solidarios en una lucha por la justicia que nunca se dejarán vencer. Muchísimas gracias, compañeros. ¡Arriba México!